Ya no soy el mismo Ya no me hace falta tu calor Solo queda el frío De esta historia que se terminó Me duele decirlo Pero ya no es suficiente el amor Siempre que te olvido Apareces sin explicación Ya no necesito Otra de tus promesas de amor No tiene sentido Pedirle a la luna un rayo del sol ¿Por qué lloras? Si jamás abriste el corazón ¿Por qué lloras? Si tú nunca viste lo mejor de ti Fui estúpida al pensar Que ibas a cambiar Hablas del destino Como si entendieras el amor Ya está decidido Querido Deja de llamarme por favor Busca otro camino Ya es muy tarde Para pedir perdón ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Si tú nunca viste lo mejor de ti Fui estúpido al pensar Fui estúpido al pensar Que ibas a cambiar ¿Por qué llorar por mí? Tú me perdiste Ya no existes Para mi corazón ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Si jamás abriste el corazón ¿Por qué lloras? Si tú nunca viste lo mejor de ti Estúpido al pensar Estúpido al pensar Que ibas a cambiar Por mí ¿Por qué lloras? Ya no soy el mismo Ya no me hace falta Tu calor Solo queda el frío Esta historia que se terminó Me duele decirlo Pero ya no es suficiente El amor Siempre que te quiero